Y lo seguimos haciendo sabroso, estamos en el primer segmento musical del italiano, sí señor, en esta ocasión esencial. Vamos a bailar. Vamos a chingarnos, qué bonita cumbia, que es donde empezamos a hacer la música sabrosa del rudo de los sonidos en México. Yo me he dedicado en esencial a mi compadre El Gallo, sonido fiesta colombiana. ¡Todo mundo a bailar! ¡Dale cumbia, papá! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Mira qué sabroso! ¡Chulos trombones! ¡Qué bonita cumbia! Para que lograba el sabroso, la onda más sonida de la TV, llegaron mis aijados, llegaron mis aijados famosos cazapachangas. ¡El vamos a tunita! ¡Te abre con el sello, pero dice! Disco movie. Italiano. ¡Esos cazapachangas! ¡Torajete tras caleta la baile, ándale! ¡Chulada de cumbia, papá! ¡Vámonos! ¡Aquí es donde le estamos, buenas noches! ¡Sonidos sonorámicos! ¡El señor Raúl López! ¡Ahora mandamos un saludo desde aquí, desde la cabina, ándale! ¡Esta noche el italiano! ¡Venga, sabroso, sabroso! ¡Ay, nos acompaña Marianito! ¡Y los rapazos norteños! ¡Venga, sabroso, sabroso! ¡Mira cómo dice! ¡Dale cumbia, papá! ¡Costamos mucho, pero siempre unidos! ¡Estos morros en la bajada! ¡Para el bocón y el zurro! ¡El vino mero, el chipigrante! ¡El famoso chino! ¡Y el famoso chaparro siempre con el sello, ¿verdad? Disco movie. ¡Cumbia! ¡Estamos iniciando, jóvenes! ¡Buenas noches! ¡Ajá! ¡Esta noche el italiano! ¡Elicense! ¡Cumbia! 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 ¡Elicense! ¡El famoso Quique Mix! ¡Todo! ¡Buenas noches con nosotros! ¡Ándenme! ¡Ah! ¡Cumbia! 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 con el cemento, disco móvil italiano lo mejor del momento ahí está para Mesaigalos la gente de la OVM el gato aquí taparca muñeco Mario el Diego el güero con la cumbia de ritmo y palmeras ándale ritmo el gato aquí taparca muñeco Mario el Diego el güero con la cumbia de ritmo y palmeras aquí y en todo su lugar esto lo dice el famoso Pérez Nachupín Catarro, el bus al chino, manchas ese leyes hasta el grasa y en organización KST ya con nosotros que bonita cumbia damas y caballeros en esta noche tenemos saludos dice porque no sabíamos que íbamos a tocar nos pedimos de falta para la dama y se dejando a los gazapachangas en esencial si para el famoso cuba y chavos el toque del chino el huevo la bendito el vamos te lo damos